Desde ayer iniciaron trabajos de limpieza, chapona y pintura en el espacio público principal de la localidad de El Cerrito, donde se ubica la cancha de usos múltiples y un pequeño parque. Víctor Flores Sosa, comisario municipal, señaló que se hizo extensiva la invitación a través de redes sociales y en general la ciudadanía ha respondido un poco, sin embargo hace falta mucho trabajo por delante. En tanto, los que sí se ofrecieron fueron los jóvenes deportistas que han ido llegando poco a poco para limpiar estas zonas y que tenga una imagen totalmente diferente. Queremos darle otra cara a las partes principales del cerrito porque creo que se lo merecen. Invitamos, empezamos nosotros mañana a hacer la limpieza, ahorita vamos a pintar, vamos a tratar de darle otra vista al parquecito de aquí del cerrito para que la gente vea que sí hay unión aquí en el pueblo. De hecho, apenas están empezando a llegar, hace rato me vinieron a ver chavos que vienen a jugar aquí a la cancha y a ponerse a la disposición que qué es lo que ocupamos. Y están por llegar, les comentaba de algo, el que gustara traer pintura, ellos van a darle otra lavadita a la cancha, o sea, queremos que todo quede en una limpieza total aquí, la verdad. Obviamente me comentas que hay la intención de colocar, aprovechando estos árboles, pues luces, ¿no? Diferentes colores para que tengan en la noche una mejor vista. Sí, eso es lo que pretendemos. De hecho, hace rato subí una foto de la limpieza que estábamos haciendo e invitar a la gente, quien guste, traer una serie, o sea, todo bienvenido aquí. De hecho, ahorita ya encargamos unas para un color azul bonito que resalte en la noche y el que guste traer una serie, algo, unas esferas, pues serán bien recibidas aquí para que se luzca más el parque. Es la primera ocasión que hacen esto, ¿no? Sí, esa es la primera ocasión. La limpieza ya la habíamos hecho anteriormente, pero querer que, por decirlo ahorita que está la pandemia, que luzca, ya ves que ahorita en Tecpan, pues no va a haber como anteriormente, fuegos mecánicos, todo eso creo que no va a haber. Y pues yo creo que cada quien va a estar en su casa y al menos a la gente que esté pasando por aquí, que mire que todo esto está muy bonito y que le dé gusto y que año con año yo creo que sigamos haciendo esto. Bien, por último, Víctor, ¿solamente estarán trabajando el día de mañana también? Hasta que terminemos de darle un visto nuevo. Si no terminamos hoy, yo creo que mañana terminamos, pero eso es lo que pretendemos. Bueno, ojalá que la gente que haya visto acuda al llamado que le hicimos. Eso es lo que pretendemos, para que todos participemos y que en realidad se vea pues que somos un pueblo unido. Flores Sosa señaló que esto se logra en base al trabajo coordinado y a la iniciativa de los pobladores. Pero también reconoció que hace falta mucha más voluntad porque es un trabajo y beneficio de todos proyectar una buena imagen, más en estos tiempos. Con imágenes de Servando Mejín, informó para Canal 6, Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.